Solta asistencia del tripulante de cabina. Señores pasadores, gracias por permitirnos disfrutar de su compañía el día de hoy. Satena es Colombia. La tripulante del capitán Juan Gutiérrez, piloto de la aeronave. El primer oficial de mayor Juan Pinilla. El técnico abuelo Edwin Edickson Ramírez de Quiles, ala mayor y gallego. Le invitamos una cordial bienvenida a bordo. De nuestro vuelo 8766 con disinulación de Bogotá. Tiempo de vuelo será de 30 minutos aproximadamente. Morte 5 metrosущ immigrants cotizan. Esas caesenses de los montagóres escuchan los tiempos de arrodes. Vigilamos supertransporte Les solicitamos prestar atención a los procedimientos de seguridad de nuestra aeronave Por su seguridad lleve el cinturón de la silla abrochado mientras esté sentado o durmiendo Para abrocharlo, introduzca la punta metálica dentro de la hebilla y ajustelo Para desabrocharlo, levante la parte superior de la hebilla Si viaja con niños de brazos, colóquese su cinturón y lleve al niño entre sus brazos En caso de presentarse una pérdida de presión, máscaras de oxígeno quedarán disponibles frente a usted Retírese el tapabocas Hale la más cercana para activar el flujo de oxígeno Coloque la sobre nariz y boca ajustando la banda elástica alrededor de su cabeza y respire normalmente Es importante que coloque primero su máscara y luego ayude a los niños o a sus acompañantes Si se presenta una emergencia en el momento indicado, le pediremos que tome una posición de seguridad para su protección Ustedes se encuentran a bordo de un avión Embraer 145 que cuenta con cuatro salidas de emergencia Dos puertas adelante y dos ventanillas sobre los planes En caso de ser necesario evacuar el avión, deje todas sus pertenencias Las luces de indicación EXIT y la línea de luces en el pasillo lo guiarán a la salida Identifique su salida más cercana, puede estar detrás de usted Observe la forma de abrir las salidas y la información complementaria en el folleto de instrucciones de seguridad ubicado frente a usted Si requiere de información o asistencia, haga uso de timbre de llamado Este avión cuenta con un baño en la parte de atrás Recuerde que no es permitido fumar a bordo, incluso cigarrillos electrónicos Igualmente es prohibido manipular el detector de humo del baño En preparación para el despegue, revise que su cinturón esté abrochado y ajustado Levante el espaldar de la silla Asegure la mesa de servicio y abra completamente la persiana de la ventanilla Los teléfonos celulares y otros equipos electrónicos deben estar asegurados y seleccionados en modo avión O en bloqueo de transmisión inalámbrico De no contar con estas opciones, el equipo debe estar apagado Los computadores portátiles deben ir guardados dentro de su equipaje de mano Estamos comprometidos en hacer de este vuelo lo más seguro y confortable posible Gracias por su atención Gracias Gracias Muchas gracias 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 Número 2 9 pasajeros, buenas tardes desde la cabina del capitán, cordial saludo, abordo nuestro vuelo 866, destino final a la ciudad de Bogotá, le damos pedido disculpas por la demora, pero son condiciones de meteorología que no nos permitían nuestro despegue, posterior a nuestro despegue, la duración del vuelo será de 30 minutos aproximadamente, en condiciones meteorológicas hacia Bogotá, ruta buena a la llegada de Bogotá, pero habrá algo de turbulencia que no afectará a la seguridad del vuelo, queremos recordarles que por disposiciones del gobierno nacional, se deben acatar estrictamente todas las medidas de protección del vio o seguridad establecidas por la compañía de Santena, durante el desarrollo de este vuelo, por favor informar a nuestra tripulante de cabina, cualquier inquietud, o si se presenta algún síntoma o alteración de salud, que amerezca ser tenido en cuenta de parte de la tripulación, por su atención, gracias, y que disfruten de poco. ¡Suscríbete! 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 Proceso de cadena, prepara ese par de despegue 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video